En este momento tenemos unidad de cuidado intensivo que tiene todavía más del 20% de capacidad de ocupación. Sin embargo, tenemos las unidades de cuidado respiratorio, que es la unidad prácticamente que es la antesala del cuidado intensivo, está al tope. Tenemos hoy, en el día de hoy, solamente teníamos disponible una sola cama. Obviamente, pues hay pacientes que han mejorado durante el día y estamos entonces en espera de que se les vaya dando de alta o incluso vayan pasando algunas salas de menor complejidad. Pero de verdad que si los casos continúan en ascenso, nos pone a prueba el sistema hospitalario. Nosotros hemos mirado siempre con luces largas porque sabemos de que cualquier frontera que usted tenga y que no esté en la misma condición sanitaria que usted esté, es positivo o negativo. En este caso es negativo para nosotros. En un momento fue positivo porque ellos tenían muy pocos casos, tienen un sistema de salud bastante modernizado, muy completo. Y nosotros con las debilidades que tenemos por la población en sí que manejamos y muchas veces algunas estructuras de salud que lógicamente se necesitan para poder darle un abasto a esta población muy dispersa. Pues nosotros hemos mantenido equipos de salud en la frontera que vigilan el acceso, que a estos momentos es bastante moderado, bastante poco. Podría decirse que en la semana podrían ser unas 15 personas, 12, 14. No es una gran afluencia de turismo a través de la frontera, cosa que hasta el momento permite de que sea controlable. También sabemos que la hermana República de Costa Rica tiene unas restricciones y también medidas sanitarias un poquito diferentes a las que nosotros tenemos, pero estamos haciendo controles y estamos tomando hisopados en la frontera. Nosotros acá en la provincia de Veraguas ya se recibió una dosis, un lote, vamos a decirlo así, de 4.000 vacunas de la compañía AstraZeneca, las cuales van a ser aplicadas desde el día de mañana en personal voluntario, en personas voluntarias mayores de 30 masculinos o mayores de 50 pacientes femeninas. Y ya se está en espera, pues, de lo que es la autorización para el inicio de la campaña masiva a nivel de los mayores de 60 años, o sea, el inicio de la segunda fase, que todavía no se había dado inicio acá en la provincia de Veraguas. Así como se inició la semana pasada en Chiriquí, estamos nosotros en Veraguas esperando ya lo que es la autorización a nivel del Ministerio CD que den el anuncio por parte del grupo para verificar y iniciar la vacunación.